¡Chamacos! del canal Mr. Gamer Pues ya estamos por aquí con todo y el perrito que le gusta ladrar cuando estamos en la tienda ¡Oh sí amigo! Ya vamos para allá, claro que sí Bueno, tenemos este lote casillero de Alcán, mis amigos Este lote cuesta, fíjense ustedes, mil novecientos Eso es lo que nos costaría, mil novecientos pavos, mis chamacos Y bueno, por aquí vemos lo que contiene Contiene lo que sería este atuendo Ajá, que está por aquí Ahí lo tenemos, para que lo veamos más a detalle Ajá, y también tiene pues por supuesto lo que es Lego Y además tiene por aquí este estandarte, ¿sale? Bueno, aunado a ello viene en Paseo Placentero Que es un baile de estos transversal, ¿verdad? Ajá, podemos ahí andar caminando y todo el rollo, muy bien Tenemos también por supuesto por aquí rompepiedra, algo así Ajá, que es como, pues es un pico de hecho, ¿sale? Y bueno, tenemos el papel y un planeador Este planeador que se llama viaje Y bueno, ahí está, eso es lo que contiene este lote Una pequeña review de este lote, mis amigos Y bueno, importante Chequen el código de creador Porque miren, lo acaban de quitar De hecho, mira que bueno, que bueno que nos dimos cuenta Ahí está, Mr. Gamer, ¿ok? Entiende Epic en Fortnite Bueno, ya está Entonces, ok ¿Qué vamos a hacer para obtenerlo más barato? Como siempre, dos cuentas, una compra algo del lote Que sería nuestra principal Y una cuenta secundaria Que le regala lo que resta del mismo A esa cuenta principal, ¿sale y vale? En este caso, bueno Se puede hacer de varias maneras Pero yo me voy a ir a buscar lo que es la skin Y lo que es paseo placentero, ¿no? Que es lo que más me interesa Y bueno, vámonos entonces con rompe piedra Este pico lo compramos Y por supuesto, no lo vamos a equipar Ya saben, no debemos de equipar Nada de estas cuestiones, ¿ok? Regresamos Y nos llevamos pirateo de La imaginada Ah, no se veía completo Bueno, este también lo vamos a comprar Perfecto Y nos regresamos Vamos hacia atrás Y nos faltaría entonces Viaje Este planeador que también lo compramos Y no lo equipamos ¿De acuerdo? Ahí está Regresamos entonces Y vean ustedes Ya estamos por aquí Más que listos Listísimos Para irnos a nuestra cuenta secundaria Ok Estamos en cuenta secundaria Y fíjense lo que nos vamos a llevar Oh, sí, baby Por nada más ni nada menos que 100 pavos Ya lo oyeron ahí Ese caminar Ajá Aquí está Bueno, no lo vamos a llevar Pero nos vamos a llevar además la skin O sea, skin Y gesto Este baile No lo vamos a llevar por solo 100 pavos Mis chomacos Oh, qué chulado Eso merece que dejen su like Que se suscriban al canal Y por supuesto que apoyen con el creador Mister Gamer ¿Verdad? Ahí está Entonces Pum Se lo mandamos a Nuestra cuenta principal Mis amigos ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ella precisamente Para ver cómo queda este lote finalmente Estamos ya en nuestra cuenta principal Y aquí tenemos entonces Pues todo Ya habíamos comprado prácticamente todo Y lo que vamos a hacer es regresar Es decir, cancelar las compras que habíamos hecho previamente Con nuestra cuenta principal Ok Ahí está Empezamos a regresar Pirateo de la imaginada Ajá Y vamos a regresar también Viaje planador Rompe piedra Ya también lo regresamos O lo cancelamos Y ahí está Queda afuera No regresan nuestras monedas B Fueron reembolsadas mis chomacos Y regresamos por aquí ¿Para qué? Para darnos cuenta Que a nosotros El lote de regresos Nos salen 400 monedas más Sin moverles Sabemos que podemos regresar Y que podemos hacer aquí y allá Pero bueno A reserva de eso Que ustedes pueden comentarlo aquí Y que como les digo No es que esté mal Sino simplemente A lo mejor yo nomás me quería gastar 100 pavos Ya lo hice Y me llevé esto Y estoy contento ¿No? Pero alguien quiere llevarse todo el lote Y quiere regresar Y volver a comprar Perfecto Nos comenta Y vamos a estar por ahí leyéndolo ¿Sale? Pero Bueno Entonces ya quedamos Skin y baile Solamente 100 pavos Y todo el lote 500 pavos ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuánto costaba? 1900 Es decir Nos ahorramos 1400 pavos Señoras y señores Eso está Chulo de bonito Como chulo de bonito Está Su like Y su suscripción al canal Así que bueno Me despido Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video